¡Suscríbete al canal! En la Steam, bueno, me compré el DLC O, bueno, los DLC que han salido, que han salido unos cuantos Me lo compré hace un par de semanas Con los descuentos de invierno Y la verdad que me apetece probarlo, o sea, me apetece darle de nuevo Y si me engancha hacer una serie Y poco más, ¿sabes? Además tiene multijugador Quizá podríamos hasta jugar Y nada, vamos a probarlo, ¿vale? Un jugador Por favor, espera, espero que tú quieras Mira, nivel 7, ¿puedo borrarlo? Vale, borrar Vamos a empezar otra vez, ¿no? ¿Se jugará mejor con esto o con teclado y ratón? ¡Tintun! 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 ¡Es un juegazo, eh! Con el poder del demonio El reino ¡No! ¡El mundo entero! ¡El mundo entero será mío! Bueno, está súper mal traducido ¿Has visto? Una cantidad de reyes ortográficas Solo en dos líneas Dos signos de exclamación Para cerrar el no y luego tres No sé qué ha dicho Ay, me dolen las piernas ¿Qué es eso, coño? ¿Wargraymon? Toma, rip, ¿no? Vaya one shot le ha metido Qué guapo El conde, incapaz de controlar las fuerzas oscuras Que había invocado Abrió por error un portal Al reino infernal Tras la apertura del portal El castillo pronto cayó a manos De los demonios Y sus subordinados Que Inesperados y casi sin oposición Acabaron rápidamente Con cualquier resistencia Hicieron del castillo Su nueva casa Y trajeron con ellos Todos sus tesoros Los caballeros imperiales No reaccionaron Hasta que fue demasiado tarde Castle Harwood Rumores de fortuna Y aventura Corrieron como la pólvora Entre los codiciosos Cazadores de tesoros ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Recientemente Se rumorea Que monstruos ¿Cómo? Monstruosas criaturas Asichan los alrededores Del castillo Harwood Creo que será mejor Que vaya a casa temprano Venga, cagón ¿Qué sonido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el sonido? No escucho nada Un segundo No escucho nada yo ¿Vosotros escucháis algo? Ahora Un cazador de tesoros Es mejor que no vaya Castillo Harwood Bueno, tú mismo Nadie suele escuchar Lo que digo Acción especial Ah, que lo cargo Eh, ¿cómo puedo aguantar Más un goblin Que una piedra? Ah, está muerto ya Manzana No tengas miedo Está amenada Rastora 10 de vida Eh Manzana ¿Y cómo lo uso? Con el DDT Vale Ahí, ¿puedo saltar, no? ¿Puedo atacar en el aire? Uh Más de tu Cofre de oro No lo leí Soy imbécil Vale, plátano Libro prohibido Extran y libro hechizo Ten cuidado Cuando trates de activarlo ¿Qué hace este ítem? Pues si se veía La sombra en el suelo Bobo Un nuevo esclavo Humanos Bueno, los gráficos Como veis No son la cosa Más brutal del universo No es un Royal Engine 5 Ah, mi cabeza ¿Dónde estoy? Eh, me quitaron las cosas Mazmorra ¿Tú quién eres? Qué guapo, ¿no? Saludos Esta es la Prueba del castillo La prueba del castillo Es la que permite A los jugadores Retarse a ellos mismos Cada día Las pruebas son distintas Estas pruebas Te harán mucho más fuerte Que antes Pero no es nada fácil Conseguir el apodo De cazador inexpugnable He hecho un vistazo A la prueba de hoy Para ver si tienes Lo que hay que tener Para aceptar el desafío Desafío Cegado por la oscuridad Tu rango visión disminuye Si tu barra de vida es superior Es como una Supongo que es una Daily run, ¿no? Esto es un muñeco Para probar el daño No, rompo todo ¿Tú quién eres? Eh, un nuevo héroe Fuiste capturado Por unos trasgos Y ahora estás prisionado En las mamorras del castillo No tengas miedo Estoy aquí para ayudarte Aunque no soy capaz De luchar contra los demonios De afuera Puedo abrirte la puerta ¿Quieres abrir la puerta Enfrente de los demonios? Sí Aquí empieza la run, ¿no? ¿Quién me ha pegado? ¡Tus muertos! Me encanta que se les pone La carita ahí Reventados ¡Toma! Oye, pero ¡Qué guapo! ¿Qué es esa magia? Vale ¡Eh! ¡Coño! Está roto el arquero, ¿eh? ¡Tus muertos pisados, cabrón! ¡Venga ya, tío! Vale, cuidado con el arquero Está roto el cabrón Vale Dinero ¡Ay! Vale ¡Te estoy pegando, tonto! Ah, ya Un mago Vale Yo imagino que las almas Que me están dando Son para Quizá comprar habilidades O algo así, ¿no? ¡Ole! ¡Eh! ¿Tesorito? Cofre de plata ¡Ay! Me duele un poco la pierna Gente Vale, como veis Es un juego de aventura Pero imagino que tendrá Toques roguelike En el sentido de que Conseguirás power-ups Quizá subas de nivel Vale A ver Vida Ataque Defensa Velocidad crítica Armaduras No sé qué Arma Habilidad Armadura Espadón de hierro Ah, estas son las armas Que tengo equipadas, ¿no? Toma, tontito Está guapo, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? Zafiro Fragmento de mineral antiguo Pasivo defensa más uno Guapo Para Para Uh Me los calma a todos, ¿eh? Ole Muerto, ¿no? Vale Me ha dado dos almas ese tío Cofre de madera Contigo cofre con varios objetos en su interior ¡Eh! Me ha dado un arma Poción desconocida Una poción con efecto desconocido Bébetela Escudo mágico 1p Se puede lanzar Se puede lanzar Y una monda de plátano Vale, ¿cómo sé por dónde voy? ¡Eh! Vamos a ver ¡Ah, que los atraviesa! ¡Let's go! ¿Qué es eso? Me encanta esta habilidad, ¿eh? ¡Pero cuánta gente! ¡Ahí, socorro! ¿Quién me ha pegado? ¡Ah, el hacha! ¡No! Me he equivocado de botón, tío He tirado el arma O sea, el... Es de ese Escucha, ¿pero puedo romper esas hachas Que están ahí en medio? ¡Coño! Nada, esto no se puede romper ni de coña, ¿no? ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Se puede romper esto? No, no se puede Vale, ¿qué hay aquí? Ah, aquí nada De ahí vienen los bichos, ¿no? Bueno, un poquito de variedad de enemigos, por favor Vea, tontito El tornado se está muy bien, ¿eh? El ataque en tornado este ¡Muerto, pisaos! ¡Ah, es este cabrón el que los buffa! ¡Coño! ¡Loco! ¡Bésiles! Y me caigo Pues soy imbécil ¿Ya? Vale Más dagas Lo que quiero... Tío, quiero... Alguna sala... Esto era Ver algún power-up Resistencia al veneno Sin miedo al veneno Posible resistencia al debuff de veneno ¿Dónde puedo ver las cosas que he cogido? ¿No puedo ver los ítems que llevo? Justo iba a decir ¿Habrá algún boss? Ay, me duele la pierna ¡Hostias! Vale, ya estemos ¡The puppy! Buenas tardes ¡Hostias! ¡Hostias! Vale ¡Ahí, socorro! ¡Ah, que también me da cuando caes! ¡Eres un cerdo! Oye, no me ha dado tiempo a moverme Que sí, que tienes hambre Que sí ¡Ay, socorro! ¡Coño! ¡Coño! ¡Tonto! Pero tío, que no puedo esquivar Es súper injusto Ahora Vale ¿Va a correr? ¡Ay, qué malo soy! ¡Coño! Tonto ¡Ay! ¡No! Genial, no fuerces Vale ¡Muévete! ¡Vamos! Nuevos tesoros aparecen en el castillo Ese es Yoshi, ¿no? Logro es bloqueado Crisis of Dinosaur Ropa Caníbal Vida Ataque Defensa Velocidad baja 10% de no sé qué es Ay, muero normal ¡Qué guapo! Majestuoso cofre de oro Un enorme majestuoso cofre de oro Que solo parece el de rotar Las efifinales de cada mundo 10 de vida extra Wow Y un poco un cristal mágico Piedra Pómez Cuidado con el fuego Pasivo De vez en cuando Y poco una bola de fuego Una poción desconocida Ceguera Resistencia Logro es bloqueado Pitch Dark Martillo de Smith Más vida, más daño, ¿eh? Dos manos Martillo y ambiente usado Por el gran herrero Habilitaque Más 20 habilidades No más explosivas A ver la habilidad Si es el mismo ataque, coño Bueno, pero ahora meto mucho más He matado a Yoshi Torre de Goblins Bramble Corger Qué guapo, ¿no? Cuidado Muertos, pisaos ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Ojos monstruosos Dame 6 monedas, dice Quiere dinero Escúchame, pero ¿cómo uso la habilidad De esta arma, tío? Dice, habilidad No va explosiva ¿Cómo la uso, tío? No lo sabía Y tiene un tiempo de recarga Vale ¿Vamos un poco más? Cerecitas Un poquito más ¡Ay! Ah, es buena Es una bomba buena La última ¡Tus muertos! Cuidado, jabalí Vale, ¿esto qué hace? ¿El cristal mágico? Vale Quería probarlo Ah, vale Y desaparece, ¿no? Acabó un rato Ok Me lo marco Eh, necesito vida Por favor Tiene que haber algún tipo de fuente O algo, ¿sabes? Uy, mira Me he equivocado Defensa y velocidad Y velocidad y ataque Gigantismo Logro desbloqueado Gigantismo Que tanquea, ¿no? Cofre de plata Piedra solar Gemma misteriosa Que absorbe el poder del sol Se dice que el conde Harwood Lo compró De un rastrero Para hacer un accidente De un círculo mágico Dispara chamuscar En intervalos regulares Joder Boito fuerte ¿Qué es esta cosa? Tonto Los quemo Vale Muertos todos Cuidado con esa cosa, ¿no? Buen combo Vale Tengo un montón de almas, tío Que todavía no he encontrado El uso para ellas A ver Esta cosa Eso Vale Yo supongo que esto me envenena, ¿no? Muslo de pollo Espérate Toma ¿Qué es el arco este? Arco de tótem Momento Es un arma nueva Hijo de perra Morite, pelotudo Morite, pelotudo Vale, ¿esto qué es? Arco de tótem Pierdo un ataque Se cree que es un arma murloc Pero sus grabados llevan Al concluir que era un instrumento Para el sacrificio No para la guerra Eh, me gusta Me gusta, me gusta ¿Cuál es tu habilidad especial? Ponga el espantapas Otra de los enemigos Vale Me curo muchísimo Con el tótem Está roto Ahí va ¿Y esto? Ah, invoca diferentes tótems Qué chulo, tío Me encanta Eh, como cambio Aquí Invoca diferentes tótems Qué guapo Joder Pero no puedo pelearle A esta gente que está Eh, esta es la mejor arma del juego Pregunto Porque si no es Si no lo es Lo parece Ahí va Atrae agro, ¿no? Pégale Hombre, ya Vale Eh, ¿un vendedor? Sí, señor Tengo algunos tesoros increíbles Pero no han sido fáciles de conseguir Quizás puedan ser la ayuda Ahora o nunca Solo tiene que elegir 20 monedas por cada pieza Venga, vale Aquí tiene su mercancía No se dan reembolsos Este pergamino contiene el poder del hielo De vez en cuando impregna tu arma Tu arma Con el poder del frío Bueno, del hielo Mejor dicho 30 Venga, me lo quedo Armadura fantasma Invócalo para que te ayude en el combate ¿Cómo lo hago? Me han dado un logro, eh Ya no me queda dinero Está roto el tótem de curación, eh Oye, ¿la armadura piensa hacer algo? Me hagan de timar La armadura no hace nada Socorro Vale Me ha dado Pusión de gigante Esto me daba estadísticas hacia arriba, ¿no? ¿Cómo se usaba? No entiendo por qué la armadura no hace nada, tío Vale Dios, voy lentísimo ¡Coño! Estos muertos, cabrón Crítico más 2% Boito fuerte, ¿no? Pues creo que el arco este es muy OP Uh, el cristal mágico de hielo es muy bueno, tío ¿Vos? ¡Big Head! Vale, hagamos una cosa Esto aquí Esto aquí Cuidado, mierda ¡Muévete, gerier! Vale Me lo han roto Mira, vamos a limpiar un poquito esto, ¿no? Los tesoros ¡Dios, todo lo que me han dado! Logro es bloqueado, Gardener Escupidor de espinas Habilidad plantar A ver ¡Ja, ja, ja, ja! Planta Uh, nada, pero me he quedado con el arco, ¿eh? Logro es bloqueado 30 Almadura caballero fantasma ¿Me la pongo o qué? Poción desconocida ¿Me la voy a tomar? Mierda Sangre extraña Botella de sangre de hombre lobo Capa de invisibilidad Una capa mágica que tiene efecto mágico Te vuelo invisible de vez en cuando Los motos no te atacan si eres invisible ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, voy muy OP! ¿Y por qué voy para arriba y uno para abajo? El camino secreto ¿Por qué? ¿He tomado el camino secreto y no me da cuenta? Yo estoy súper a la izquierda, ¿eh? ¡Venga, imbéciles! ¡Madre mía! Pongo hasta arriba, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale No sé qué es la sangre esa, ¿eh? ¿Tú qué eres? Te he reventado, ¿no? Coño Basta ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Venga, tontitos ¡Cofre de oro! ¡Eh, arma nueva! Bueno, boomerang Arba arrojadiza especial Lanza estrella de acero Lanza forjada con material de otro mundo Escudo inmortal ¿Me lo llevo? ¿La probamos? Vamos a probarla, ¿no? ¡Ay! Coño Tontitos Tengo que probar esto, ¿eh? ¡Joder! Pegaba bastante el boomerang ¿Qué? A ver Quiero probar esto ¿Qué coño? Vale Es una troleada Probemos esto, a ver Supongo que no recibo daño, ¿no? Mis cojones, que no Joder Quiero mi arco Devolvedme mi arco, tío ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un NPC? Armadura ¿Me dejas leer? Caballera antigua Atributos extra Lanza una mano Crítico 5 CD menos 5 Más vida Pierdo ataque Ganó defensa A verla ¡Qué guapa! Vale, ¿tú quién eres? Buenas tardes, ¿no? ¡Ey, valente! Soy un seterrero de armas Recojo armas de los cuerpos que me encuentro y los vendo Estaré encantado de venderle armas Si tiene monedas suficientes ¿Quieres comprar una arma por 30 piezas? Venga Espadón de acero estrellado Hoja forjada con metal de otro mundo Escudo inmortal Ah, también tiene el escudo inmortal, ¿no? Que es la habilidad que tiene la lanza Escudo inmortal Me ponen hasta arriba, tío Me ponen hasta arribísima Uy, un muslito de pollo, gracias Y un platanito ¡Bésiles! Joder con el gusano, tío Creo que me voy al puto hoyo, ¿eh? Vale El escudo inmortal me ha salvo al culo ¡Me muero! ¿Vida? Estoy un hit, ¿eh? Vale Una manzanita, bien ¡Ahí, socorro! Vale Quiero por ti, ¿eh? Hay muchos enemigos, tío Escudo Me ha salvo al culo, ¿eh? Voy muy para acá ¡Socorro! Vale Ese está muerto Un platanito Hecho en falta que haya habitaciones especiales ¿Sabes? En plan una habitación en la que haya una fuente O algo así ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno Me dejáis He hecho al menos algo así, tío Porque no hay ¡Uy! ¡Ah! Vale Me estoy salvando por nada Por los putos pelos Dinero ¡Socorro! Joder Joder ¡Qué batazo! No puede ser ¡Qué daño, tío! Aquí ya me empiezan a hacer bastante daño Escudo ¿Y ese bicho? ¿Y ese bicho? Gain over Ay, pero es complicado avanzar Aunque desbloquea un montón de cosas, ¿no? Enemigo Jefe No sé cuánto He llegado a la tercera fase Estás muerto, cazador de tesoros Pero me he dado cuenta de que tu alma es especial Es poderosa Un tipo de poder que se supone que solo los demonios poseen Interesante Me gustaría ver el límite de estos mortales Me temo que tendré que tomar tu alma y experimentar con ella Pudiera ser que hubieran más o menos como tú No existe la palabra O sea, no existe hubieran, ¿vale? Haya Se dice haya No hubieran Esto es muy Estoy muy interesado en saber hasta dónde pueden llegar estos mortales Voy a sacrificar más almas demoníacas Coste 5 Abre la primera celda La mazmorra del castillo El horario te ofrecerá más armas a escoger Abre la segunda celda La mazmorra del castillo Vale Beber esta poción Incrementa tu energía Reduce el no sé qué Sacrificar las más enemigas Para incrementar tu vida Y va Esto me aumenta la vida, ¿no? Puedo subir el ataque El crítico Un poquito de todo, ¿no? El herrero puede presionar mejores armas en cada ronda Puedes conservar unas cuantas armas demoníacas después de cada sacrificio Qué guay, en verdad, ¿eh? Qué guay Y aquí volvemos a empezar, ¿no? Pero ahora tengo Tengo más ataque que antes Y he desbloqueado a más gente Mira, rama mágica Me quita daño esto, ¿eh? Ah, pero invoca... ¡Hostias! Invocas manzanas Mira Con las copetitas Mi benefactor Soy un ladrón experimentado Puedo ofrecerle algunos objetos Que seguro les serán de ayuda Cofre de hierro Hay un limo encerrado en esta bomba ¿Tú quién eres? Gracias por liberarme de la celda Soy el alquimista Te puedo ofrecer una poción Que acabo de refinar Escudo mágico Qué chulo, ¿no? Qué buen juego Está guapo Espero que os haya gustado Si es así, pues dejad un like Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Y nos vemos Chao ¡Vente a Twitch!